Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una potrala sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no hace caso a faceta Y no le obedece a un freno Ni lo para un pasarenda Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta Uno no se da ni cuenta Uno no se da ni cuenta El cauca reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Ya tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Cuando el amor llega así Llega así, de esta manera Cuando el amor llega así Llega así, de esta manera Te va a moler Te va a moler Te va a moler Cuando el amor llega así